¡Hey! ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José y como siempre me da muchísimo gusto teneros una semana de nuevo aquí en este canal. Y como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre pulseras, cómo vestirlas, cuándo llevarlas y en qué ocasiones. Porque los accesorios o este tipo de artículos no son exclusivos de las mujeres, sino que también los hombres podemos hacer uso de ellos para mejorar nuestra imagen y poder así perfeccionar con un solo elemento nuestra manera de vestir. Hoy en día puedes encontrar una infinidad de pulseras que pueden ser en diseños muy sobrios, muy elegantes, discretos o bastante extravagantes. Pero las pulseras masculinas se destacan por sus materiales, sus formas, sus diseños. Si tú quieres empezar a utilizar pulseras, lo primero que te recomiendo es que dejes las esclavas completamente de lado, se utilizaban hace muchos años. Hoy en día no les digo que es algo mal visto, pero son artículos que ya no te ayudan a desmarcarte de los demás, sino que te incluyen con el montón. En pocas palabras, no es un artículo en tendencia, sino tal vez fue en tendencia hace mucho tiempo y hoy en día ya no lo es. Primero te voy a hablar de los errores que debes evitar al momento de utilizar las pulseras. La primera pulsera que debes evitar a toda costa y es la que yo comúnmente llamo la hotelera, son estas que te dan en todos los festivales, los festivales de música, ese tipo de eventos que te dan estas pulseras como las que estás viendo en este momento, déjalas de lado. Conozco muchas personas que las llevan con mucho orgullo, como si estas fueran a mejorar su outfit, pero la realidad es que no, mejor estas guardarlas con orgullo en tu casa, como un buen recuerdo del momento al que viviste o el evento al que fuiste, pero no las quieras utilizar como algún elemento que va a mejorar tu manera de vestir. También deja de lado completamente las pulseras que son estas de tela, que ya todas las marcas te las quieren dar como publicidad o propaganda, están completamente fuera de moda, incluso que estén de tu banda favorita, de tu grupo, de Justin Bieber, de quien tú quieras, déjalas de lado porque no se ven chidas. Y así como estas pulseras no se ven nada chidas, también deja completamente de lado las pulseras que te venden en la playa que dicen tu nombre. Estas pulseras entiendo que es un negocio para estas personas, pero ya están completamente fuera de moda, creo que fueron la moda de los 80 o de los 90, no me hagan mucho caso, pero hoy en día ya no son muy bien vistas. Si quieres, cómprala, pero déjala en tu casa como recuerdo de que fuiste a la playa, y no como un artículo, como te vuelvo a decir, que creas que te va a mejorar tu imagen. Y bueno, ya que tuvimos un poco de esa introducción de que pulseras no llevar para nada, vamos a hablar de las pulseras que sí debes de llevar y cuáles tienes que escoger. Primeramente, todo depende de lo que tú quieras proyectar. Si tú quieres proyectar más fuerza, más verilidad, ser un macho o alfa, lo que yo te recomiendo es que optes por una pulsera gruesa y ancha de materiales resistentes, así como la que yo estoy llevando en estos momentos. Así que si tú eres alguien que quiere denotar su fuerza y su virilidad, este tipo de pulseras son lo más recomendable. Una recomendación extra, este tipo de pulseras no te recomiendo que las lleves con una pulsera más pequeña, nunca debes de vestir una pulsera pequeña o delgada, junto con una pulsera gruesa, ancha, que te denote virilidad. Esas pulseras son más discretas y no van a dejarnos a la perfección mostrar lo que queremos reflejar con la primera pulsera que estamos llevando. Ahora que si de lo contrario tú quieres llevar una pulsera más discreta y más elegante, yo te recomiendo que optes por estas y no por las que estábamos viendo en el video pasado. Estas pulseras yo te las recomiendo más que nada si tú quieres vestir elegante, sofisticado o incluso un poco más casual. Yo te recomiendo ampliamente este tipo de pulseras más que las anteriores. Si las quieres llevar en un contexto de elegancia o de mayor formalidad, no van a ser una buena combinación visual como la harían este tipo de pulseras más pequeñas o más delgaditas. Que de igual manera que en el punto anterior no es nada recomendable que lleves una pulsera delgada de la mano de una pulsera ancha y gruesa. Es completamente malo, no lo hagas, está completamente mal visto. Al igual que te lo mencionaba en el punto anterior, este tipo de pulseras no las debes llevar con unas otras que son anchas y gruesas. No vas a poder proyectar o no vas a poder comunicar lo que tú quieres realmente. Pero si por lo contrario ya estás vistiendo de una manera formal y elegante y estás llevando una de estas pulseras, claramente es muy válido que puedas llevar incluso dos o tres pulseras como máximo. Pero si es necesario que estén del mismo tipo de pulseras y no las estés combinando con unas más gruesas o de otros colores más llamativos de lo que es tu traje de vestir o esta pulsera. Como te digo sí puedes hacer uso de esta combinación pero tampoco hay que abusar de tantas pulseras. Ahora vamos con los looks que son más relajados y cuáles son las pulseras que debemos de llevar. Si tú quieres llevar este tipo de pulseras yo te recomiendo en este caso llevar una de color guinda como la que te estoy mostrando en este momento ya que esta la puedes utilizar con playeras grises como lo puedes ver en el video, con alguna playera negra, con alguna playera blanca. Realmente este color nos permite llevarlo con cualquier tipo de outfits. Así que si tú eres alguien que viste muy formal o muy casual, esta es una pulsera que yo te recomiendo a la perfección. También como puedes ver esta pulsera no es tan grande pero tampoco es tan pequeña. Y al ser tan pequeña nos da la posibilidad de que si tú quieres llevar más pulseras en una sola mano vas a combinarla con una pulsera pequeña así como una pulsera más grande. No va a haber ningún problema si tú la quieres vestir de esta manera así como lo estás viendo en este momento en la pantalla. La estoy llevando con mi pulsera negra que es ancha de gruesas y de materiales fuertes junto con esta pulsera en color guinda con el detalle metálico. Juzguenlo ustedes, se ve muchísimo mejor hacer la combinación de dos pulseras grandes que de hacer la combinación de una pulsera grande y una pequeña. Así como también se ve muchísimo mejor la combinación de dos pulseras pequeñas que una pulsera pequeña y una grande. También dentro de los aspectos de informalidad hay muchísimos que les gusta utilizar rosarios. Esto no es algo de lo cual yo soy muy partidario porque no me gusta utilizar rosarios como si fueran pulseras porque pues realmente no son pulseras. Además de que si se puede llevar y hay quien las utiliza, muchos gustos pero realmente no van conmigo. Igual déjenme en los comentarios ustedes que opinan de llevar un rosario como pulsera. Y esto va más que nada por los gustos de cada una de las personas y es muy respetable. Pero bueno locos esto es todo por el video, espero les haya gustado mucho y han aprendido cuándo utilizar las pulseras, qué tipo de pulseras deben de llevar y cuándo es que deben de combinarlas. Así que si el video les gustó les recuerdo que me ayuden muchísimo si te lo dices al botón de me gusta y suscribirte en el botón que es suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo. También te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales como nos son Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat que por alguna parte de la pantalla te van a estar apareciendo para que vayas y me sigas. Esto es todo por el video de hoy locos y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JRStack. Nos vemos.